¡Despierta! ¡Despierta! ¡Estás soñado! ¡Despierta! ¡Y cuando despiertes! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡En cuanto despiertes! ¡Voy a disfrutar tan bien cuando te mate! ¡Es muy simple la razón! ¡Tú dañaste mi planeta! ¡Me lastimaste! ¡Y por eso voy a matarte! ¡Cuando termine contigo! ¡Los monstruos se tiran de rojo! ¡Con tu sangre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!